La historia de Marcos Rodríguez Pantoja El niño lobo, como se le conoce Cómo fue adoptado y cuidado por lobos durante más de una década Pero bueno, dejemos que el mismo nos lo cuente y nos hable de su experiencia con la naturaleza Marcos, un verdadero placer tenerte en Mágica Vida, de verdad Gracias a vosotros ¿Cómo llegaste al monte? Resulta que mi padre estaba haciendo carbón en una finca de un señorito De esos señoritos que tienen medio terreno suyo, todo lo que se ve, ¿no? Yo tenía una madrastra muy mala Me tenía las costillas hechas polvo, sangrentadas, con una barra que me pegaba Porque con cinco años me mandaba a robar bellotas Entonces la voy a recibir, me quitaban la bellota Y me pegaban un correazo Y entonces yo iba a la choza donde vivía mi padre Y entonces mi madrastra, como no llevaba bellotas Me pegaba una paliza Y me tiraba a dormir debajo de una mata A la calle, ¿no? No sé por qué mi padre consentía esas cosas, ¿no? Totalmente Entonces un día llegó a venderme por un puñado de moneda Me vendió Llegó en... ¿Cómo se llama? El capatá El capatá del señorito Y entonces me montó en un caballo Y me llevó a Sierra Morena A un valle de Sierra Morena Y me llevó con un cabrero Que tenían ahí un cabrero Desde hace mucho tiempo Ya estaban muy malitos Se conoce que a mí me llevaron Para cuando se murió era el cabrero Que a mí yo con las cabras, ¿no? Cada año iba y me robaban los cabritos Pero yo, como le temía tanto a la persona humana Pues mi madrastra de las paliza que me pegaba Yo a la persona humana la temía Entonces yo agarraba Y me iba corriendo Que el barranco abajo me escondía Para que no me pillaran El viejo, de buena a mal Se puso malito Y un día se fue allí detrás de una roca Y allí me se murió Y yo estaba haciendo un agujero Para enterrarlo Pero venieron un montón de buitres Y se lo comieron Dejaron los huesos pelados Y salieron detrás mía también Y yo salí corriendo, ¿no? Porque salí los buitres detrás mía Y digo, bueno, por aquí me voy a comer ¿No? ¿Qué pasó? Venieron dos hombres Me robaron todas las cabras Entonces me llevaban en un caballo Pero me escapé Entonces de escaparme yo Pegué en un aullío Venieron los lobos, ¿no? Y me acogieron Porque yo resulta que es que yo jugaba Yo jugaba, yo jugaba igual que ellos Vestía con pieles de ciervo Y yo entré a una lobera Estuve, todos los días jugaba Con los lobitos pequeños Ellos me vían, me jugaban Y la mamá loba Pues me llevaba un trozo de carne Me lo dejaba en una roca Y yo lo cogía Y le decía como gracias, ¿no? Y ella entonces Se iba tranquilamente, ¿no? Sí, y luego ya Un buen día Me pilló Pero es que muy largo Voy a contar Un día me pilló Durmiendo con los cachorros En la cueva Y llegó Y me pegó un manotazo Entonces yo me arrinconé Allí Contra la roca Porque resulta que el macho arfa Estaba con la red en la puerta Y no podía salir Entonces yo allí arrinconado Medio llorando Bueno, casi llorando No sabía llorar Pero bueno Y entonces Era la mamá loba Pensaba cortar trozos de carne Y a dársela a los cachorros Pero dio la casualidad Que mira Que un cachorro Un cachorro vino A mi lado A comerse la carne Cogí Despacito Y le quité Le robé la carne al cachorro Vino la mamá Me hizo así Fua Me pegó un manotazo Me quitó la carne Y se la dio cachorro Yo me di a huerta Se quedó mirándome fijamente Y yo allí llorando Y yo fijamente Mirándole a ella, ¿no? Entonces se fue para la red Cortó un trozo de carne Y me lo tiró allí al lado Me la iba a quitar antes Entonces me la iba acercando Con su manita Me la iba acercando Como diciendo Cógela Que esa te la doy yo Pero la otra era mi hijo Entonces yo ya despacito La cogí Porque tenía mucha hambre La cogí Y me la comí Cuando me comí la carne Viene la aloba para mí Fue el día Que más miedo pasé Que mi vida Que no tenía Pero también fue El día De más alegría Más alegría De mi vida Porque sí Porque resulta Que me comí la carne Ella vino para mí Y digo Ahora me ha dado a comer Y ahora me come a mí Llegó a mí Enfrente de mi cara Sacó la lengua Me lamió Y luego se rozó Contra mía Que son las fotos que tengo No juegan con él No juegan con él Todos los días Bueno ¿Qué hacemos? Llegaron A adoptarme Totalmente Entonces vinieron todos Empezaron a jugar conmigo El machuapo La madre Los niños Y empezamos a jugar Y uno más de la familia Entonces ya Bueno me faltó Más la comida Ni nada Porque hasta que yo aprendí Hacer fuego Con dos piedras Totalmente Entonces ya Me hice una plancha En una roca En una plancha Era que ponía el fuego Y luego lo barría Y era plancha Llegué a hacerme Una olla Con barro y piedra En una roca Sí Arreo echaba fuego Echaba agua Arreo echaba fuego Y yo metía la mano En aquello que estaba caliente Y pues yo echaba allí La carne El pescado Cosa de hierba Y luego Con una rama De acorno Que me hice Un cucharón Vivías con ellos Es decir Eras como uno más de la manada Dormías y comías con ellos O no No Yo era uno más de la manada Pero totalmente Para cazar Para jugar con ellos Para cazar Y todo esto sí Pero cada uno En su casa Totalmente En su cueva Cada uno tenía su cueva Ellos tenían su cueva Ellos tenían las mías Porque yo en mi cueva Tenía mi serpiente Mi zorra Una zorra que iba a criar Con la que jugaba Y mi serpiente Bueno la serpiente Solamente cuando hacía calor Y yo tenía poca calor ¿No? Pero Porque Sí Porque ellas Son muy friololas Y no salen Siempre estaba metida Allí en En su casetita Que tenía yo He oído He oído que tuviste Una experiencia Con la serpiente Que te salvó la vida ¿No? Cuéntalo por favor Bueno sí Yo gracias Ya lo he dicho antes Gracias a los animales Estoy vivo Tanto como Por la comida Porque yo me comía Porque yo me comía Todo lo que se comía En ellos Hasta 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 Ciento puntos Una cosa que no me gustaba No me la comía Totalmente Bueno Hasta ciento puntos Pues sí La verdad que yo tuve Un problema Un problema no El problema me lo busqué yo Totalmente El problema se lo busca uno mismo Comí De un ciervo Un ciervo Que estaba ya Mal estado Eché dos huitres Que había Y pensé Me pegué un bocado En la barriga Me pegué un bocado En la barriga Y me comí un trozo Así Porque no me dejaron Los huitres Porque venían los huitres Y luego me picaron En la cabeza Y entonces me echaron ¿No? Y yo me comía Aquel trozo Cuando llegué a la cueva Me puse muy A poco rato Me puse muy malo Me puse muy malo Muy malo ¿No? Y no podía De volver Muy malo Sí Me sentía muy mal Entonces Mi serpiente Estaba allí Me pegó Se puso así en pie Me pegó un latigazo ¿No? Me pegó un latigazo Y me indicó Me indicó Que saliera a la calle ¿No? Salía a la calle Y que la siguiera Y yo la seguí La seguí Y A 300 metros Así Me indicó Que me comiera Que me comiera Una hierba Roja Muy aparranada A la tierra Agarrar la tierra Roja Y entonces Yo me comía Aquella hierba Y en poco rato Pensé a echar Pensé a echar Todo lo que me iba a comer ¿No? Entonces en Madrid Cuando me cortaron Los cuatro callos O tres dedos De callos Que tenían los pies En la paz En Madrid Yo no sé Cómo salió A conversación ¿No? Porque tenía Aquello Y tal Ya conté un poco Entonces los médicos Le conté eso Y entonces fueron A ver si era verdad O era algo Que yo me iba a inventar ¿No? Y me llevaron Con aquellos arrobes Que tenían antes Me llevaron A Pozuelo Darkón Ahora muy grande Antes no era nada Era Cacacicampo Y me llevaron allí Y menos más Menos más Encontramos la hierba Yo iba en la silla de ruedas Porque me estaba recién Curado de los pies De los callos ¿Qué hierba era? ¿Te acuerdas? ¿Qué hierba era? Y ahora estamos Entonces la encontramos Y me dije Y se la llevaron La aseminaron Y dijeron ¿Tú comiste algo malo? ¿No? Digo Oye a mí me lo voy a preguntar Claro que Es un ciervo Que estaba allá Bueno Sí Pues tenía hambre Entonces dice Tú tuviste un cólico Y dice Y esta hierba Que vamos traído Se llama La hierba del cólico Ajá Ya, ya, ya Todas las cosas Vienen de las hierbas Yo soy un amante De las plantas medicinales Lo que pasa Es que los hombres Están echando toda verdad Echan veneno Ya no se puede comer Ninguna hierba Ni nada Porque echan más que veneno En vez de trabajar Te doy toda la razón Toda la razón Luego vamos con eso Te quería preguntar Oye De los lobos De todo lo que aprendiste De los lobos ¿Qué te quedó más? ¿Qué te dejó más huella? ¿Qué crees que es lo más importante Que has aprendido de ellos? Bueno Yo He aprendido de los lobos He aprendido muchas cosas Es que no sé decirlas Pero yo he aprendido a respetar Totalmente Lo que A conocer La sociedad esta De la vida De la persona humana Al lado de los animales Son Son salvajes Y un desastre Al lado de los animales Ellos dicen que los animales Son salvajes Y ellos son peores Que salvajes todavía ¿No? Totalmente Sí Yo Y que me perdonen Pero yo creo que sí Porque lo que hacen las personas humanas No lo hacen los animales Los animales También matan para comer Matamos Matamos para comer Lo que la persona humana No mata para comer Mata Mata por placer Por divertirse La comida está tirada La está tirada En los contenedores La comida Que yo estaba de barrendero En Puebla, Mallorca Y estaba Toda la comida Tirada Y estoy porque matan Matan por placer Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo No entiendo Es que ellos mismos se matan Yo antes me preguntaba Perdón Yo me preguntaba ¿Por qué la gente se matan? Si no se los comen Nosotros matamos Para comer Y ellos porque se matan No, no Es una locura Oye, y una cosa Estudios como tienen ¿De qué le sirven los estudios La gente? Con un trocito de liña Como esto Aquí una piedra Aquí otra Y por este trocito Se pegan tiros En mi pueblo Uno iba a pegarle dos tiros Digo ¿Pero dónde vas? Yo puta Te pego una perra A la cabeza de madre A su propio hermano Es una locura A su propio hermano Oye, por lo que dices entonces Que te han cuidado mejor Los lobos Que los humanos En general Yo sí Hay de todo Perdona Yo antes decía Que Totalmente Que la persona humana Era Muy mala Porque me han hecho muchas Yo no sabía Lo que era el dinero Con 21 años No sabía que había Que pagar para comer Me han hecho muchas Yo he trabajado de noche Y día como un cabrón Porque yo quería saber De todos los trabajos Hasta que la policía Me tuvo que coger La policía Tenía que cobrar por mí Y entonces me llevaban un mes En cada sitio Para que yo supiera Lo que era todo Allí en Mallorca Sí, pero yo antes decía Que la gente humana Era muy mala Muy mala Pero también He llegado A la ocurrencia Que pasa Como también Como los animales Que también Hay de buenos Y de malos Totalmente Sí Y aquí También hay personas También cojonudas Porque la verdad Que también me ayuda Un poquito Sí Porque resulta Que yo Yo estaba con un policía Vivía con un policía En mi pueblo En Rante Norense Pero resulta Que tuvo tres operaciones Me se quedó en la última Entonces yo tuve que buscar En un sitio Con un señor Tenía una casa vieja Que tenía que dormir Con un paraguas Cuando llovía Ahora ya le he charteado Con la película Que vendo Citano En una cosa y otra Y también Había gente Que también Me ha ayudado Un poquito Pero fíjate Por eso digo Que también hay gente Buena Por supuesto Que sí estoy de acuerdo Pero fíjate Qué cosa tan bonita Has dicho Cuando te he preguntado Que qué aprendiste De los lobos Me decías Que no sabías expresarlo Y a mí me parece Lo que me has dicho De respeto Yo creo que es uno De los mayores valores Que puede aprender Un ser humano Y para mí Había que respetar Porque el macho El macho arpa Estoy yo Aquí el que mando Estoy yo Aquí vaya a hacer Lo que yo diga Si no El que no le guste Estar en la piara Que parta camino Se vaya donde quiera Se haga otra maná O se hace El lobo solitario Totalmente Sí El lobo solitario Como yo Solo Sí Totalmente Sí Y ahí está El asunto Hay que respetar Jefe Siempre No, no Lo tengo clarísimo Respetar a todo el mundo Que creo que tú lo haces Y así lo transmites Que ¿Por qué crees Que el lobo Por lo que nos estás contando El lobo Por los detalles Que estás contando ¿Por qué crees Que el lobo Entonces ¿Por qué existe Este mito Del lobo feroz El hombre lobo Y todas estas cosas Que nos han llenado La cabeza No sé Yo No sé No sé No sé cómo Decírtelo No sé cómo está Yo también me he estado Comiendo el coco Yo no 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 Lo tengo Muy seguro La verdad que no Porque nosotros Los animales Bueno Queremos mucho A los pequeñitos Y a los niños Y a Y a Y a Maristas Pequeños Así que me saben Un más Sí A mí me dijeron allí No sé Que había un hombre lobo Que mataba a las mujeres Que mataban Yo Yo No sé Yo no Tengo que verlo Yo no sé Ningún creyudo ¿No? Cómo se llega a eso Que no crea Que no crea Coda Pero Yo es que tengo que ver eso Porque No me entra No me entra mucho Por aquí Sí Además has tenido Pues me consta Que has tenido reuniones Con ganaderos Con cazadores Y Y has salido Sí Es un desastre Totalmente Es un desastre Porque yo me he tenido que salir De la mesa redonda Me he tenido que salir Porque sí Porque no No Porque Cada uno va a lo suyo Entonces yo he entrado He entrado Digo Mire señores Por favor Escuchadme un momento No tenéis razón Ninguna ¿Por? Digo Los ganaderos Los ganaderos Tanto que habláis Tenía el ganado Tirado por el monte Tirado por el monte Porque yo voy en busca Z Por pasar rato Voy en busca Z Y si me quiero traer Dos corderos Me los traigo No se enteran Tenía el ganado Porque hay Un montón de gente En el paro Coger una persona Que guarde el ganado Como siempre Había Dos factores Dos factores Tienen la ovea Por ahí Suelta Sola Digo Ustedes Ganaderos Tení Los animales tuertos ¿Cómo no querís Que se maten Los lobos O que se mate Un perro Porque Un día mataron En un pueblo Mataron cinco o seis Ovejas Me llamaron Venieron una por mí A ver si eran Digo Esto no es de lobos Son los perros Que los cazadores Se dejan por ahí Perdidos Que están acostumbrados A matar Digo No son No es de lobo Y además Aquí no hay lobo Polines Los lobos están Y me fueran dicho Allí en Zamora O en la Culebra Donde yo voy Muchas veces Que me llaman Para ir allí Yo aullo Me contestan los lobos Porque mucha gente Me llevan Para decir verdad O es mentira No Pero bueno Yo pues veréis No Hombre Según qué horas No A dos horas No Pues ya te digo Que No sé Ahora Ahora hay una ley Entrevistamos hace poco Hace unos meses Es a Luis Miguel Domínguez De la asociación Lobo Marley Y si le conoces Que sobre la ley Del protección Del lobo ibérico O sea que Sí ¿Qué opinas tú De esta ley? ¿Has oído hablar Algo de ella? A ver A ver Estamos en ello No sé Que si Que Esto es Esto Es lo que yo digo Que esto No sé Cómo Aplicártelo Esto Una persona sola No puede hacer nada Como todo Las cosas Todas las cosas Tienen que tener Una unión Una unión ¿No? Para 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 todo Hay que tener una unión Tanto como animales Tanto Tanto como Como en personas humanas ¿No? Sí Para todas las cosas Hay que tener Enjuntarse En unión Como Nosotros Para Yo Yo solo No podría cazar ¿No? Allí no podía cazar Solo ¿No? Entonces Yo pegaba Yo pegaba Un aullío ¿No? Entonces Llamaba Llamaba A los lobos ¿No? Yo pegaba Un aullío ¿No? Un aullío Entonces venían Entonces íbamos de cacería ¿No? Caza mayor Para todos ¿No? Entonces Yo Decía a ellos Yo me subía A un árbol A la orilla del río Me subía a un árbol Ellos me veían Que yo estaba allí Entonces yo Hacía así Con las manos Unos tiraban Por una farda Otros por otra ¿Eh? Y decía así Y ellos mirándome Y yo así Que las reces Tenían que pasar Por allí Para yo tirar Cuando pasaban las reces Por el río Yo tirarme del árbol Y coger una ¿Me comprende? Entonces cogía una red La sacaba para afuera Ellos se sentaban De culo allí Y viéndome Como yo Le quitaba la pie Para yo Y si alguno Se tiraba Porque siempre hay alguno Que si quiere tirar la red No lo dejaba Porque Me rompía la pie Que era para vestirme yo ¿No? Entonces yo Me hacía así Hacías como ellos Claro Entonces quedaba para atrás ¿No? Y quedaba para atrás Entonces yo Cuando le quitaba la pie A cada uno Le daba su parte Yo me quedaba Con la mía Entonces yo Llegaba a la cueva Y le hacía Tazajos grandes Así de largo Tenía unos palos Colgados De una roca A la otra Dentro de la cueva Y ponía la carne allí ¿No? Sí Y los peces también A veces comía más Y cuando estaba seca Me lo ponía aquí Iba todo el día Comiendo carne seca Pero algunas veces Comía más gusanos Que carne Porque venía una mosca Negra Pero estaban blanquitos Estaban buenísimos Estaban blanquitos Me hace reír mucho A los niños Dale una carne Con gusanos A ver qué hacen Desde luego Oye Y una cosa Y otra cosa ¿Qué crees que se puede hacer Para facilitar la convivencia Del lobo y el ser humano? ¿Tú qué harías? Para que podamos convivir Y no se les mate así Por la boya Pues un poco difícil Porque ellos Tienen un distinto Salvático Totalmente Tienen un distinto Salvático Para eso Sí Se podría Se podría Pero sería un poco Un poco difícil Totalmente Criándose Con ellos Criándolos De pequeño Y con todo eso Ellos Ellos Llevan su distinto Salvático Totalmente Llevan su Distinto Salvático Eso no hay quien se lo quite Totalmente Nunca En que tú En que se críen contigo ¿No? Sí No Y si se crían contigo Sí Yo Conmigo Estaba Dillinamente ¿No? Porque Yo Jugaba con los pequeños Pequeños me mordían Yo les mordía a ellos Y claro Venía el padre Venía el macho Arba Y me pegaba un manotazo Porque entonces venía la mamá Y se ponía allí delante ¿No? La mamá Como diciendo Oye Que ellos también Les muerden Y yo la verdad Que yo he pasado Mucha Tengo mucha Hecha Porque no tenía otra cosa que hacer ¿No? Sí Y como Un pa' coger las perdices En las vereas Pues hacía un barranco Además Y ponía Hacía un barranco Y echaba semillas Ponía un pa' Una Una piedra así Con un palo sujetándola Entonces entrar a perdiz Y tiran el palo Y se quedan dentro ¿No? Luego tú tienes que meter la mano Y trincar la perdiz Pero tú no sabes Si hay una perdiz O hay una serpiente Y un pedazo de lagarto Con una muñeca Me cogí otros tres dedos Y lo llevaba así No suelta Porque hace presa Entonces llegué a un tronco Le corté la cabeza Con el cuchillo Y le saqué Le saqué los dientes ¿No? Pero luego me lo comí Y estaba riquísimo Al final me lo comí Y La verdad es que Sería para hablar muchísimo Porque me estoy Estoy con los ojos Ojipláticos Como dice una vida mía Como platos Que te Para mí no la pregunta Te quiero hacer una pregunta Para mí es muy importante De Si pudieran hablar los lobos Que yo sé que tú Te has comunicado con ellos Te comunicas con ellos O los animales Los lobos ¿Qué crees que nos dirían A los humanos? Para conservar la naturaleza Para no hacer daño A la naturaleza Los humanos no aceptarían Entonces Yo creo que Me mandarían a la mismísima Mierda Con perdón No por favor Que no hablen Porque me hablar Sería la hostia Sería la hostia Totalmente Nos tendríamos que esconder ¿No? ¿Qué? Que nos tendríamos que esconder Si hablaran Yo creo que Sí Sí Yo te digo yo Y si dependiera de ti ¿Qué harías Por la naturaleza? Calla, calla, calla Calla, calla, calla No me digan nada Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No quiero, no quiero No quiero hacerlo Ni nada Porque formaría Una zanquitina No, 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 no ¿Qué harías? ¿Qué harías? Tienes un ejemplo Bueno, primero Poner Toda la gente Que está en el paro Y toda esa gente Que está en la cárcel Comiendo Sin hacer nada Y cobran Yo pondría Hacer cortafuegos Por todos los sitios Preciosos Y hacer limpieza Eso primero Es una gran idea Desde luego Fue lo que yo Me haría Bueno Mira que poco fuego Abría Y Que bueno Te digo yo Que habría poco fuego Es una gran Es una gran idea Desde luego Sí Pues es una pena Que no tenga Que no te den voz Si los que no tuvieran La finca limpia Fuera Quitársela Sí señor Aunque la quieres Y no la limpia Sí, estamos Estamos haciendo Con la naturaleza Algo atroz Lo que tú decías antes Estoy de acuerdo Y porquería Por ahí Porquería Por allí Pero esto ¿Qué? Sí Estoy de acuerdo Como ahora Esto de ¿Cómo llama? Del mar Del marterráneo De los peces muertos Calla ¿Cómo llama eso? El mar menor El mar menor Sí ¿Qué crees? ¿Qué está pasando ahí? Un horror ¿Eso quién tiene la culpa? El hombre humano Un hombre Sí, sí, sí No, era igual Muerte Peces muertos No, no Decían los indios Que cuando Hayamos ¿Quién se bañan en ese agua? Si están muriendo De los padres ¿Quién es el que Tiene cocones A bañarse A entrar en el agua Que sí, que sí Totalmente de acuerdo No nos damos cuenta Que cuando Como decían los indios Cuando hayamos Cortado ¿Cómo? ¿El turismo ¿Cómo va ahí? No, no El turismo Y que al final Nos va a afectar a todos No, se están cometiendo Muchas salvajadas Con la naturaleza Y esperemos Que tomemos conciencia A todos Porque si no Bueno, ya vamos a ir Terminando Pero ¿Cómo? Bueno, la película ¿Es fiel a la realidad De tu experiencia Con los lobos? O faltan muchas cosas Me imagino Bueno Y tú y aquí Y faltan Ya te lo dije antes Que tuve Varias broncas Con los directores Porque Resulta que Yo no vi A todo Lo que yo No se ve Como yo hago La olla No se ve Sí Como hago El fuego Sí Hay muchas cosas Que no Entonces ya El director Me dijo Que Él no podía Hacer una película De cinco horas Que yo iba a aguantar Una película De cinco horas Totalmente Entonces Hizo otra Con distintos personajes Tengo la número uno Tengo la número dos Que cuando me están buscando Por todos los sitios Por Sierra Morena Por los cementerios De los pueblos De por allí Sí Porque me están buscando Dos años Me parece Y yo estaba aquí Ya en Noreste Ya te voy a meter A la policía Desde Todavía estaba Aquí en Noreste Sí Sí Hombre Si me lo permite La Y la número tres La película La verdad es que a mí Me ha gustado mucho Y entiendo también Entiendo lo que dices tú Y también lo que entiendo Lo que el director Procuró hacer Porque desde luego La película Lo que sea una hora y pico Pues es una maravilla Me expresa La final La primera Es la que yo vi Echa esta tarde En un pueblo de aquí Entre lobos Y yo voy a poner La primera Porque la segunda Es un comentario La tercera Parecía la primera Pero con distintos personajes Bueno Ya vamos a ir terminando Pero sí Antes de terminar Que ¿Tú te arrepientes En algún momento De que te rescataran Del monte? ¿Hubieras preferido Quedarte allí? Sí Pues mira Y hay mucho que hablar Y esto es un poquillo duro ¿No? Porque sí Yo Yo prefería Antes de conocer Esta vida De la persona humana Como yo digo Sí Me gustaría haberme quedado allí ¿No? Totalmente Porque yo era muy feliz allí Con mis bichos Era muy feliz No tenía problemas ninguno Aquí hay muchos problemas Aquí Hay que pagar Hasta para mear Vamos Si no exageras La sociedad Esta No es como aquella Esto es Esto es Este es un desastre Sí No No puede ir tranquilo Nunca No sé Yo porque vivo En un pueblecito Muy pequeño Yo en la capital No podría vivir ¿No? Porque no Me agobio Me agobia mucho No te veo yo aquí Bueno Ya me has contestado Y Una última pregunta ¿Cómo te gustaría Despedirte de este mundo? ¿Cómo te gustaría Marcharte de este mundo? Morir en realidad ¿Cómo? ¿Cómo te gustaría Me oyes ahora mejor? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me oyes? Sí Sí Te preguntaba ¿Cómo te gustaría Despedirte de este mundo? ¿Cómo te gustaría? ¿Dónde te gustaría morir? ¿A ti? ¿En el monte con los lobos? Bueno, mira Sí 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 Me gustaría Pero No sé Qué decirte Yo Después Después de muertos Ya Te da igual La verdad es que No, pero Sí Pero me gustaría ¿No? Está en Tierra Morena ¿No? Es ha sido donde He vivido He sido donde He aprendido Porque Se aprende mucho más De los animales Que de la persona humana Totalmente Yo creo que La persona humana Aprende Por letra Por letra Falta corazón ¿Verdad? No de seguridad Ni de corazón Ni nada No Me has contestado Me has contestado Muchas gracias Marcos Si te apetece Despedirte con un aullido Que no lo hago No lo hago Adiós Que me gusta mucho Como lo haces Porque estoy un apasionado De los lobos El zorrito Es el zorro Es el zorro Es que ahora Lo hago peor Porque ya voy para viejo Y el aullido Y el aullido Y nos despedimos Con un aullido Pues para todos ustedes El señor Marcos Rodríguez Pantoja El hombre Lobo De Sierra Morena Se va a despedir Llamando A su mamá La loba Y con todos ustedes Muy buenas tardes Me has emocionado Muchas gracias Marcos Un abrazo muy grande Y así Lo último que he hecho Era Lo primero Un aullido Para que me escuchen Lo último Era para Que ellos supieran Que estaba En peligro Por cualquier cosa Sí Porque yo Estaba en peligro En Muchas veces Por los jabalines Pero la culpa Era mía Porque yo Tampoco era Muy bueno Yo le cogía Los lechoncitos De la oreja Para hacerle Chillar Y entonces Venía jabalina Detrás mía Me tenía que Coger un Alconogue Para arriba Y entonces Ya no me podía Bajar Entonces Tenía que Llamar A mi mamá Que estoy en peligro Entonces Venía Y chaval Los jabalines Me bajaba Yo Pues me quedó Y cuando Y cuando Y cuando Me emborrachaba También tenía que Llamarla Pues no sabía Dónde estaba La cueva Eso digo yo Con que Te emborrachabas Con unos Madroños Dinde gordos Que había Me llenaba La La hormigonera Si te come Un puñado Nada Pero si te llena La hormigonera Y ¿Dónde está La cueva? ¿Ves? Con tanto monte Tanta roca ¿Dónde está La cueva? Pues ya Ella venía Me cogía De la zamarra Y por una Begueda De los jabalines De los ciervos A cuatro Patas Me iba Detrás de ella Cuatro Patas Me llevaba Hasta la puerta De la cueva Y se daba Media vuelta Y dice Duérmela Anda Y mañana Voy a tomar La mano Mira Que voy En busca Y yo Buda Bueno Marcos Lo dejamos Aquí Que Que hay una Forma muy Bonita De terminar No tengo Palabras Para agradecerte Que Lo que transmites Que estés Aquí con Nosotros Y que Los lobos Y que Los lobos Nos sigan Cuidando Y enseñando Y los animales Muchísimas gracias De verdad Un abrazo Grande Igualmente Gracias Marcos Gracias Un abrazo Gracias.